Hola, buenas tardes, estoy con mi amigo Ostap y quería por favor que se presente y que diga su testimonio por favor dentro del proyecto M Goldex. Muy buenas tardes a todos y todas, buenas tardes equipo de Portugal, me llamo Ostap Pecheni, resido en España, actualmente llevo desarrollando este negocio justamente un año, un poquito más. Tu testimonio, cuánto tiempo estás en el proyecto y qué tienes para decir a las personas tanto de España como de Portugal. Bien, gracias. Vengo del mundo del negocio tradicional, en este proyecto he visto una excelente oportunidad no solamente de tener ingresos, no solamente de tener libertad financiera sino también tener una cierta libertad de vida. Libertad en sentido de que es un proyecto que te ofrece tener tiempo libre, es decir, proyectos en los cuales te puedas jubilar al año o a los dos años de trabajo, realmente los hay pocos. Te permite también tener una calidad de vida, te permite tener calidad de trabajo, ya que es un negocio agradable en el cual pues la competencia, algo, el concepto de la competencia no existe, todas las personas, todos trabajamos en equipo, todos nos ayudamos mutuamente. Bien, a lo largo de este año me he dado cuenta que realmente he acertado con el proyecto realmente me siento feliz, me siento muy satisfecho no solamente por los resultados sino por toda la labor humana pues que hemos tenido la suerte de hacer a lo largo de este año, es decir, tantas y tantas familias hoy en día pues tienen éxito, han mejorado su situación, en fin, y eso es algo que no tiene precio, lógicamente. Simplemente quiero recordar y quiero recomendar a todas las personas es que señores, señoras de España, señores de Portugal, trabajen en proyectos con futuro, no pierdan tiempo, la vida no es demasiado larga, siempre tengan fe en ustedes mismos, recuerden que todo en la vida es posible, es decir, nunca, nunca, nunca debemos de perder la confianza en nosotros mismos. Bien, y con Emgoldex pues es posible. Para finalizar, ¿cuánto tiempo llevas en el proyecto y cuánto se compone, con cuántas personas se compone más o menos tu estructura? Bien, llevo en el proyecto un año justamente y a día de hoy pues en mi organización hay 43.000 personas en algo más de 50 países. Fantástico, con una decisión de un sí hace un año atrás, la vida de Oztap cambió totalmente. Gracias y hasta la próxima.